Música Yo me levanto cinco y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde que tomo ya regreso hacia mi casa Mi nombre es Edgar Tuberquia, trabajo construcción hace 14 años aproximadamente el trabajo con los muchachos es encomendarles lo que me queda de un día para otro materiales, herramientas y sí, es una labor de diez horas hasta las cinco y media de la tarde que tomo ya regreso hacia mi casa Sí, eso es como un día, como el pan de cada día de nuestra función Nunca me queda como un día de descanso y todo es, o si no es trabajo, es fútbol y ese es el ir y venir de todos los días Todo ha sido muy bueno, todo ha sido muy bonito y creo que esto me ha servido para sacar a una familia adelante Música 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 Música